Nosotros, este Movilizarte, el nombre surgió el año pasado como tal, pero esta situación de creación colectiva viene de hace muchos años. Surge del área de limpiadas especiales, este espacio donde gente, el profesor de Educación Física, que son estudiantes de dos asignaturas, tanto de pedagogía especial como de estrategia de abordaje, del sujeto con necesidades que corresponden a segundo año y tercer año de la carrera, junto con personas que asisten a olimpiadas especiales, se genera o se crea una actividad que tiene que ver con lo artístico. Nosotros le pusimos Movilizarte porque tiene que ver con el movimiento y el arte, o sea, conjuntamente generamos esta creación, digamos. Son propuestas o ideas o lo que los chicos tienen ganas de hacer, de mostrar, y bueno, y se practica varias veces, generalmente nos juntamos los martes a la tarde y practicamos, vamos al gimnasio mayor al principio y después venimos acá como en el aula mayor ya para poner un sitio que lo vamos a presentar acá. Y después, bueno, un día elegimos entre todos que puedan estar y lo presentamos. Lo presentamos a los propios chicos, a nuestros estudiantes, y también a las familias, a instituciones de la ciudad de Río Cuarto que vienen a ver esta muestra. ¿Se entusiasman los chicos? ¿Se prenden en los ensayos, en participar de esto? Sí, la verdad, nosotros esto surge una extensión, digamos, junto del profesorado, pero los chicos se ponen las pilas, nos decimos siempre, y lo generan. La verdad que surgen cosas interesantes porque hacemos lo que ellos tienen ganas de hacer, entonces por eso lo disfrutan y se hacen parte de esto y lo toman como propio para poder practicarlo y llevarlo a cabo. Obviamente nosotros estamos con un grupo que estamos desde el área de olimpiadas y del profesorado como de profes, entonces entre todos también vamos aportando para que salga lo mejor posible.